¡Suscríbete al canal! El promedio de los que se inventan una religión Ni preso, ni bandido, ni juez, ni espectador No soy un mal amigo, tampoco un seductor No me da la gana de pagar la comisión Ni borracho, ni perdido Con los años la impaciencia se acabó Ando por la vida Reciclando historias, desahogándome a escondidas Traficando versos con palabras asesinas Para aniquilar mi pena Soy un criminal Ando por la vida Presiguiendo sueños y damiendo mis heridas Practicando el arte de dejarte si me olvidas Lo que para ti es muy raro Para mí es normal Ni sabio, ni exigente Ni estúpido, ni actor No soy un indecente Tampoco un santurrón Ya no tengo ganas De llamar más la atención Soy disperso y distraído Vivo haciendo una maleta en el avión Ando por la vida Reciclando historias, desahogándome a escondidas Traficando versos con palabras asesinas Para aniquilar mi pena Soy un criminal Ando por la vida Persiguiendo sueños y damiendo mis heridas Practicando el arte de dejarte si me olvidas Lo que para ti es muy raro Para mí es normal Ni alegre, ni enojado Ni héroe, ni mortal Ni tan civilizado Tampoco un animal no me dará ganas De ponerme a cuestionar Solo sé que Dios existe Y que la vida es un misterio universal No creo que la vida es un misterio universal 5 de las liegen en el dulce de todos Solo sé que Dios te va a Isabel No creo que la vida es un misterio de todas Nada, el proceso de taking cargo Lo que pasa Que longitud es un misterio limpio Ni en el surge Tau, la tradición de being heredema